¿Qué es Absalón Estavillo? Decía Wim Piqué, viejo enamorado como nunca lo había sido nadie de quien en el pago se hiciera cargo, ¿acuerdo? Absalón Estavillo, famoso, famoso Absalón Estavillo. Lo que sí que, bastante corto de vista, pero cargador como Pulga Tapera, una ocasión iba por un callejón de los López, en un sobrino, seguro, un estrellero, y confundiéndola, claro, se le aparea a una vaca hoguera, la mira a Querendón y le dice, sería gustosa que la acompañe, moza. Y como de repente, medio espantado, se le cruzó el ternero que iba con la vaca, Absalón Estavillo, que eso sí, sabía respetar, se le desó otra vez en el recao, se sacó el sombrero y le dijo, perdone, no sabía que era casada. ¡Suscríbete al canal!